Se muy bien Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal Que estás en tu derecho y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí, pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí, no lo acaricies nunca así Tú bien lo digo porque si lo haces, te vas a acordar de mí Música A veces creas que estoy loco por pensar así, por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mía y tu partida solo es parte de vivir Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal Que estás en tu derecho y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí, pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí, pero no lo acaricies nunca así Tú bien lo digo porque si lo haces, te vas a acordar de mí Pero no lo beses como a mí, pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí, pero no lo acaricies nunca así Tú bien lo digo porque si lo haces, te vas a acordar de mí Música Música Había una vez una pareja que se amaba sinceramente Desgraciadamente pertenecía a otra mujer Música 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 Jунza de Dios hasta donde pecaban Música 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 Era su amor lo que no importaba Cuoreo, 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 cuoreo Justo en ese momento que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó Estuvo sola, otro hombre se entregó Él paga solo, sin un amor, ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Arrepentida y llorando Sinceramente, desgraciadamente Pertenecía a otra mujer Y aún así se adoraban, sabe Dios, hasta donde picaban Era su amor lo que importaba Todo se terminó, todo ha quedado atrás Justo en ese momento que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó Estuvo sola, otro hombre se entregó Él paga solo, sin un amor, ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me alocan, me alocan, me alocí el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Y sudo Sudo de nervios, de pensar Quien pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta Me gusta tu estilo Medio despistado Pecado Pecado fuera No soñar También poderte También poderte Tocar Tu cuerpo De cuerpo Y alma Como me gustas Me gustas Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta amanecer Pensando que me quieres La tarde se aleja El cielo está gris La noche aparece Sin ti Callado en la playa Te lloro en silencio Otra vez La hoja está pena No puedo vivir Las olas no me hablan De ti Sentado en la arena Te escribo tu nombre Otra vez Porque te extraño Desde que noviembre Cuando soñamos juntos En querernos Siempre me duele Este frío noviembre Cuando las hojas caen A morir por siempre Noviembre sin ti Sentir que la lluvia Me estoy llorando Que todo acabó Noviembre sin ti Pedirle a la luna Que brille en la noche De mi corazón Otra vez Otra vez Otra vez Quisiera decirte Quisiera decirte Que quiero volver Tu nombre va escrito En mi piel Desde madrugada Te sigo esperando Otra vez Porque te extraño Desde que noviembre Cuando soñamos juntos En querernos Siempre me duele Este frío noviembre Cuando las hojas caen A morir por siempre Noviembre sin ti Sentir que la lluvia Me estoy llorando Que todo acabó Noviembre sin ti Pedirle a la luna Que brille en la noche De mi corazón Otra vez Otra vez Noviembre sin ti Sentir que la lluvia Me estoy llorando Que todo acabó Noviembre sin ti Pedirle a la luna Que brille en la noche De mi corazón Otra vez Otra vez ¿Por qué? Si dicen que el amor Es lo mejor que existe A mi Siempre me ha hecho sufrir Mi alma se resiste Y ser herido Otra vez No creo que lo aguante A veces pienso que el sabor No tiene corazón ¿Para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar ¿Cómo lo hiciste tu amor? El día que dijiste adiós Un corazón es un dolor Que no he podido comprobar Me ha ido mal en el amor ¿Para qué quiero un corazón? Ya no quiero andar guardando peras Que solo para eso me sirve el corazón Con el guardián del amor Arturo Rodríguez Y por eso me ha ido a la vez Y por eso me ha ido a la vez Y por eso me ha ido a la vez No creo que lo aguante A veces pienso que es mejor No tener corazón ¿Para qué quiero un corazón? Me lo dará a lastimar Como lo hiciste en tu amor El día en que dijiste adiós Un corazón es un dolor Ya lo he podido comprobar Me ha ido mal en el amor ¿Para qué quiero un corazón? ¿Para qué quiero un corazón? Me lo dará a lastimar Como lo hiciste en tu amor El día en que dijiste adiós Un corazón es un dolor Ya lo he podido comprobar Me ha ido mal en el amor ¿Para qué quiero un corazón? Ya no quiero andar guardando penas Que solo para eso Me sirve el corazón Yo sé Te sientes que a veces lloras Te sientes que nunca te he amado Que estás mucho tiempo sola Te sientes un objeto olvidado Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Te daría una flor Cada mañana Te varía sin y nada A tu ventana Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo, te daría una flor Cada mañana, llevaría sin nada A tu ventana, sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo, dormirías en mi pecho Me enamoraba, te daría el amor Si te hace falta, sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo, dormirías en mi pecho Yo sé que es triste espetar Que no te he dejado de amar Que a pesar de largo tiempo Yo te sigo queriendo Me acuerdo y me pongo a llorar Pues es difícil soñar Que un día sin explicación Regreses a mí para quedarte aquí Pero no quiero soñar Porque tal vez, quizás Mi sueño se convierte en nada Y tú no vuelvas para nada Me duele tener que fingir Que sigo viviendo feliz Cuando por dentro quiero explotar Y gritarles a todos Que te sigo amando Pero no puedo Algo me detiene No quiero demostrarte Que te sigo amando Porque saldría yo dañado Al saber que ya tienes a tu lado Alguien que te hace feliz Y que si puedes vivir sin mí Yo me tendré que resignar Y aceptaré que ya no estás Y que tal vez con el tiempo Te logre olvidar Me causa dolor pensar Que otra vez fallé Nunca quise hacerte daño Pero fracasé Y hoy que me encuentro Solo me he dado cuenta Por mucho que yo te quiero Y me haces valida Donde estés quisiera que supieras Que me estoy muriendo Por tenerte aquí Sé que tú te fuiste No he logrado ser feliz Como quisiera regresar el tiempo Para demostrarte Todo el amor que siempre tuve dentro Y nunca pude dar el tiempo Hoy solo queda pedirle a Dios Que por favor tú vuelvas Porque sin ti yo me voy a morir Y si no te tengo junto a mí Yo no podré vivir Yo no podré vivir Quisiera contestarte algo Que me sigue atormentando Pero no me atrevo Porque tengo miedo No me atrevo a decirte que Que si no te puedo ver Como mi amiga Desde ese tiempo me di cuenta Que te quiero y amo Con todo mi ser Pero tal vez si te confieso Esto te llevo a perder No quisiera que pasara eso Por eso tengo que guardar En silencio Voy a tener que conformarme Con amarte en silencio Y tragarme todas las palabras Que yo llevo dentro Yo solo quiero que me mandes una señal Para saber que te sientes igual Pero como no me has mandado nada Tendré que ser Solo tu amigo fiel Tendré que ir aprendiendo A vivir sin ti Porque después de tu traición Lo mejor será decir Adiós Que el que no estés conmigo Quieres volver atrás A corregir todos tus errores Tus falsedades y traiciones ¿Acaso no puedes soportar Tanta soledad? Te aconsejo que te acostumbres ¿Por qué no habrá marcha atrás? ¿Por qué no voy a caer nuevamente En tus trampas Ni en tus traiciones Ni en tus redes Que me enredan y me atan A este falso amor Vas a tener que entender Que de mi pareja el amor Ya se ha terminado Ya tu recuerdo está enterrado Y ahora a ti Le va a tocar sufrir por mí Por mí Te quiero tanto si me has maltratado ¿Por qué no te amo tanto si no estás a mirar? ¿Por qué no puedo tener? ¿Por qué no te acabo de querer? Y siento este tiempo que he dejado saber Que para mí eres lo más importante En mi vida No comprendo por qué te has marchado Si te entregué mi vida entera Y solo vivo con la esperanza De que te llegues a arrepentir Porque si tú no vuelves Mi vida sería Un invierno, un lugar horrid En el cual tengo que aprender a sobrevivir Sin ti Porque si tú no regresas Mi alma se llena De tristeza y soledad No comprendo por qué quiero estar contigo Si me has tratado de lo peor ¿Por qué no se llena así? ¿Acaso soy un masoquista? Que aguanta el dolor Solo por el que Te amo ¿Por qué no se llena así? No sé si tú no te quedes Y siento este tiempo que he dejado saber Que para mí eres lo más importante En mi vida No sabiendo por qué te has marchado Si te entregué mi vida entera Y solo vivo con la esperanza De que te llegues a arrepentir Porque si tú no vuelves mi vida Sería un infierno, un lugar horrendo En el cual tengo que aprender a sobrevivir sin ti Porque si tú no regresas mi alma se llena De tristeza y soledad No comprendo por qué quiero estar contigo Si me has tratado de lo peor ¿Por qué quiero seguir así? ¿Acaso soy masoquista? Que aguanta el dolor Solo por el que te amas Solo por el que te amas Solo por el que te amas Oh, 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 oh Gracias por ver el video